Es fácil pedir perdón cuando tú traicionas Es fácil pedir perdón cuando tú traicionas Es fácil decir amor a través perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste pero no borrarlo Hay cosas que se quedan clavadas como una espina Te viene el alma y te roban los sueños Y te quedas sin nada, solo con esos recuerdos Y te quedas sin nada, solo con esos recuerdos Y este es tu grupo favorito mi niña Ya tú sabes Soy el desabazo Miguel Tepo y su grupo Los Tepo Que por amor se perdona, hacerlo tengo miedo ¿Por qué? ¿Dónde hubo pasado quemando recuerdos? Compáñame el derecho y pasar de nuevo ¿Por qué siempre quedan cenizas donde hubo fuego? No sé si son los sedos No sé si aún te quiero Pero no, no, no puedo Donarte no, no debo Pero no, no puedo Donarte no, no debo Y más culpable me lo he sentido Si pasa de nuevo Desgraciada Y más culpable me lo he sentido Y más culpable me lo he sentido Y más culpable me lo he sentido